Estamos aquí en el hospital, doctor Teo Fernández. ¿Tú me vas a explicar qué te pasó en la pierna, en el brazo? Me torturaron, me amarraron, me metieron hasta corriente. ¿Cómo va a ser? Sí. Me llamaron como están ahí, me amarraron con sopa por arriba, duré como cinco horas amarrado, me metieron corriente, me dieron palo. Taca me la espalda. ¿Se vea todo cheque? Una pierna rota, totalmente rota hasta la pierna. La rodilla, la chuga, Pablo, este hueso de aquí también está roto. ¿Pues eso tiene eso moradito ahí? Eso no está de nada, el malte es el que estaba desbaratado eso. La cabeza tengo también. Ya veo en la espalda ahí. Va para acá. ¿Y también en la cabeza? Sí, la enfermedad mía tiene evidencia de todo eso. ¿Y cómo fue esto? Eso fue por un vínculo de droga. ¿Y dónde fue? Allá dentro de la cárcel. En la cárcel. Sí. Ok. Este señor trabajaba con el control de la cárcel. ¿Quién es el control de la cárcel? Chino. El chino. Chino y el congo. Ok. ¿Son los controles de ella? Son los controles, esos fueron los que se encargaron de hacerme todo ello. ¿Y eso fue lo que tú dices que te guindaron? Me guindaron. Dame la mano. Con soga. Me metieron corriente, me torturaron. Perdí el conocimiento por más de tres veces ayudándome. Yo ni sentía los palos que me daban. ¿Usted vio cómo tengo la espalda ahí? Sí. Esa rodilla está de barata. Este hueso está roto. Esta mano no me la siento. ¿Entonces tú dices que te fue por qué? Por droga. ¿Cómo por droga? ¿Me puede explicar un poquito? Sí, porque este señor trabajaba con el jefe allá. Ok. Y él le robó una droga y la guardó en mi cama. Entonces yo le dije que fue él, que le robó la droga. Y él me decía que no, que no fue él, que le día quién fue. Y por eso me daba palo y palo. Y yo le dije que fue ese muchacho que le robó la droga y él que no, que no fue él, que le día quién fue. ¿Usted me entiende? Ok. Entonces por eso te torturaron. Por eso me torturaron. Y después que consiguió que fue él, que sí, entonces me hicieron que tenían una multa, de que tenían que pagarle su cuarto, su droga. Y así me dieron banda. Cuando vieron, ya que no podían ir conmigo, me soltaron banda. Pero porque yo estaba inconsciente, me tenían secuestrado, no me querían sacar médico. Eso fue el martes. Me vinieron a sacar al médico el miércoles porque llamé a mi mujer. ¿Y era el alcalde de ahí esa gente? El alcalde no tenía conocimiento de eso. Ok. No. Porque mandé a mi mujer del alcalde, fue que pudieron sacarme. ¿De dónde tú eres? De Barahona. De Barahona. ¿Por qué tú estás preso? Con droga. Con droga. ¿Y el nombre tuyo es? José Luis Félix Pérez. Ok. ¿Qué tú exiges, qué tú reclamas? Oh, yo reclamo que esa gente hay que sacarlo de ahí porque ellos están acusando demasiado. En grande ahí. Están acusando a los infelices. Que se hagan justicia con esto. Que le den su trabajo a todo el mundo de ahí porque esa gente se han ido más de dos veces de ahí de la cárcel y siempre vuelven. Se vuelvan a todo el mundo. ¿Por qué vuelven ellos? Porque pagan sus cuartos para volver a ver porque ahí es que les gusta ellos, ahí es que ellos controlan. Ok. Entonces tú tienes la pierna rota, me dice. Debaratada, rota no. No tengo una mierda, eso está desbaratado. ¿Y el brazo? También. ¿Qué puede ver? Miren, ese palo, todo ese palo. Ahí por la receta. Ahí atrás también todo ese palo que me viene. Eso yo no me lo siento, está calambrado todavía. Ok. Alessandro, me dice que he recibido todo ese palo porque tú te robaste la droga. No, no, no. No, no. Implícame. Pero yo también veo que tú tienes un brazo roto y una pierna rota. Tengo un brazo y el tubillo está fracturado, está roto el tubillo también. Sí. El tuyo, entonces, ¿verdad? Sí, el mío y el padre, el que me lo va a estar. Ok. Yo estoy inconsciente, yo casi no respiro. ¿Quiénes te dieron? Un grupo, un grupo ahí. ¿Por qué te dieron? Por lo mismo, lo mismo que él dice. Él dice que tú te robaste la droga y que la encontraste en la cama de él. No. ¿Qué cantidad de droga era, vecino? ¿Eh? ¿Qué cantidad de droga era? Era un buen poco. ¿Cuándo te haces un buen poco? Hablamos con números. No te rías, habla, no vaya. Una cantidad exacta, no menos. ¿Qué tipo de droga? Hielo y perico. ¿Eh? Hielo y perico. ¿Perico? Y hierba. Y hierba. Ok. Entonces, ¿por qué si tú la coges el lincón de la cama de él? No. No he entendido. ¿Qué te exigen, hermano? Dígame. ¿Qué tú exigen? Porque dice que tú eras el asistente del jefe. ¿Es cierto que tú eras el asistente del jefe? No, si no fue que no podían actuar así, ¿me entiendes? Porque en verdad, en verdad, la vida de uno ahora pone peligro. Porque es que uno está desbaratado, ¿me entiendes? Uno está todo polimado con esos palos. ¿Tú no estás? Todo polimado con esos palos que le dieron a uno, en verdad. Entonces, no tienen que actuar con inteligencia. ¿Comprendió? ¿Dónde tú eres? De Sabana, hermano. ¿Y por qué estás preso? Yo, por $20,000 pesos ahí que me acusan. ¿Y se perdieron? Sí, pero en verdad, en verdad, no hay pruebas ni nada, ¿me entiendes? Ya yo me voy con ese medio. Si Dios quiere, ¿verdad? Sí, si Dios quiere. ¿Se te puede ver el palo a los golpes que tiene? No, porque yo no se me ve mucho. Si no es que cosas así, ¿te me entiendes? Porque te sabes que fueron unos golpes como medio... ¿Y eso con qué fue eso? Eso es con palos, usted sabe. Desbaratado, que estamos nosotros dos. Él y el amigo mío está desbaratado más que yo. ¿Quién le hizo eso? Usted sabe, los jefes ahí. ¿Cuáles son los jefes? Tiene que hablar con... ¿Quiénes son? Pero si tú no dices quiénes son, pues... A ver, es el del Chino y... Y su grupo, y Gino, con Dorito. Esos fueron los actores de esos que nos amarraron y nos torturaron ahí. Pero más el Condorito ese, con un malocorito también, y el Gino. Esa gente hay que despatado de ahí. Por malos que son esa gente. Entonces, yo... No podemos entrar ahí. Yo, el amigo mío, ahí llama... ¿Me entiendo? Porque si no... ¿No podemos permitir que nos metamos ahí a la llave o a la llave o a la llave? ¿Estás metiendo, Niel? Ok. No podemos permitir entrar para ahí porque si no, nos van a dar duro o nos atreven a matarnos. ¿Comprendió lo que estoy diciendo? Uh-huh. Entonces, yo creo que usted hable... Para ver si hasta nosotros mismos nos hemos encontrado en casa para San Pedro, pues ya. ¿El nombre tuyo es? Alessandro, el señorito. Ok. Entonces, yo creo que usted nos ayude ahí. Oh, no, no, nos van a dar a otra paliza. Ok. Sí, así no excesivamente porque ellos piensan que nosotros no hablamos, ¿me entiendes? Ok. Entonces, si entramos ahí, nos van a dar... ¿Y quién fue el que dijo que se había sentido bien con la paliza aquí? El jefe ahí. ¿Qué dijo? Que tenía muchos años y divertía así. ¿Así que le dieron pilas de palo a ustedes? Y nos quedaban corrientes a mí y a mí y a mí conmigo. ¿Tú viste qué nombre tuyo es? Dígame. ¿El nombre es tuyo? Alessandro Legrito. ¿De dónde tú eres? De Saban. Sabana de la Mar.